El puesto de mando unificado de la FND acompañó el plan de vacunación en San Andrés con asesoría para la aplicación de cerca de 4.000 dosis contra COVID-19 en Providencia y Santa Catalina. Además, se definió una hoja de ruta para avanzar en la vacunación de la población a partir de 18 años de edad. El subdirector de Fortalecimiento Territorial de la FND, Héctor Velasco, insistió ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República sobre la necesidad de trabajar conjuntamente y conformar la misión de descentralización por la autonomía y desarrollo de las regiones.